Creo que el objetivo principal era, medio así como a lo amateur, era festejar que habíamos llegado y después de cambiar el chip de festejar a empezar a pensar realmente dentro del Counter Strike era, en la parte de la liguilla, quedar en sexta posición arriba de Singapur y de Túnez, que eran nuestros principales rivales y obviamente aprender todo lo que nos pudiera dar los otros equipos que tenían gente de Tier 1, Tier 2 o Tier 3 y paralelamente también, bueno, ver de qué material estábamos hechos los argentinos, por así decir. Sin ninguna duda que Turquía me sorprendió porque, más allá de que había visto cómo la escena turca estaba creciendo lo de Santares, lo de Kalyx y otros, nunca esperé que fueran tan contundentes o sea, no perdieron ningún partido desde la liguilla, recién perdieron un mapa contra Francia en semifinales, si no me equivoco, sí, en semifinales y bueno, nosotros que le pudimos sacar un mapa, pero flaquearon tan poco que realmente me sorprendieron quitando, que me sorprende también la selección argentina, ¿no? Obviamente. Bueno, la etapa previa al análisis fue, creo que bastante común en el tema de las demos ellos ya habían hecho un trabajo previo de mirar demos en Argentina yo por mi parte había visto, había visto la clasificación de Túnez, había visto la clasificación de otros equipos que después, bueno, se vieron de baja, así que estaba todo medio como trabajar in situ, ¿no? de, bueno, a ver cómo juega Singapur, cómo juega Túnez, que eran los que iban a jugarse en el primer día lo de los franceses vimos, bueno, Turquía, Francia y Dinamarca vimos más o menos lo que habían hecho el primer día y para el segundo, nada, creo que estuvimos un poquito preparados, pero, sí, digo, lo normal, ¿no? Demos y también reflexiones sobre lo que nosotros podíamos dar en cada mapa básicamente es descubrir cuáles eran sus virtudes, cuáles eran nuestras virtudes, nuestras falencias y sus falencias y también, de mi parte, preguntarles a los chicos dónde se sentían más cómodos o qué podían ganar, ¿no? Tenían esa sensación de que pueden llegar a hacer algo copado con estas selecciones de, bueno, de más nivel, ¿no? Creo que el mapa, digo, el mapa no, el partido que más festejamos fue, sí, fue contra Suecia, o sea, Suecia significa todo, ¿no? O sea, yo que tengo, no sé, 16, 17, 18 años en esto, era un sueño ya directamente jugar contra Suecia que el día anterior, después de, bueno, después de la victoria contra Dinamarca hubo una baja de energía porque nos exaltamos un montón contra Dinamarca, pero habíamos peor contra Suecia en el último partido después nos tocaba jugar de vuelta contra ellos en cuartos, eso era un poco raro ya, ¿no? El último partido lo jugaste contra el que vas a jugar, es raro, pero, bueno, está ya todo sano, ¿no? Cómo cambió la mentalidad de los argentinos, pero volvió a lo mismo, era Suecia, está bien, es verdad, es Suecia, D, G, lo que quieras, pero es Suecia, esta gente del PAN, una fucking leyenda, y después los otros que constantemente están entrenando, jugando gente de tiro 1, celos, muy bueno, destacó durante todo el torneo, y los suecos no había que olvidarse que habían ganado a los daneses también, en la primera fecha, le habían ganado 16, 14, no me acuerdo el mapa, pero, o sea, que eran una selección jodida, habían salido segundo en la liguilla, perdieron solamente contra Turquía, si no me equivoco, pude que me equivoque, pero, nada, un equipo fuerte, experimentado, y ganarle a eso, ganarle a Suecia, con todo lo que significa, fue inimaginable, creo que, no sé, como que, creo que la sensación es levitar, ¿no? Como, estás en tu cuerpo, pero, es tanta la emoción, la alegría, me acuerdo que después, cuando estábamos caminando, a los chicos les explotaba los celulares, ta, 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 no paraban de bajar mensajes, todos re locos de Argentina, y nosotros, hiper, re contra felices, ese, sí, contra el best of three, el VO3 de contra Suecia, a full. Primariamente, sabíamos tren, sí, el tren contra, contra Turquía, que, que era algo bastante perdido, en un punto, ¿no? Porque, nosotros, tren no es una de nuestras virtudes, y, y me acuerdo que, que, bueno, entre el análisis que hicimos de los mapes, de los mapas, sabíamos que iba a tocar Drain, que ellos iban a piquear Drain, porque, era uno de sus mapas más fuertes, creo que a Francia le habían, no recuerdo, pero creo que era a Francia que le habían dado bastante salsa, y, y nosotros lo tomamos bastante relajado, creo que, los primeros once rounds, o los primeros ocho por ahí, estuvimos, muy, 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 muy enteros, en, en lo que es la charla, la comunicación y todo, pero, hay que darle mérito al rival, es así, como dijo Tommy en la entrevista con TIC, que, si nosotros podemos hacer un 11-4, ellos tranquilamente podían hacer eso, era su mapa más fuerte, el que habían elegido, y, bueno, es así. Y, lo de, respecto, el comeback, el comeback de ellos, esta selección, si se destaca por algo, es por no bajar la cabeza nunca, y, por siempre, y siempre, y siempre, pensar que, cada round, es una oportunidad. Entonces, no, 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 no vi ninguna falencia, en general, en todo el torneo, sobre el tema de los comebacks, que no pudieran hacer tanto con Francia, sino, más bien, una, una rabia, de, de no poder mantener una cierta energía, una cierta agresión sobre el rival. Es, hay que, hay que trabajarlo, simplemente, a veces, se nos va de manos, se nos va de las manos el hype, y, y, bueno, eso te, eso, te mata. También hay que considerar que Argentina es el equipo que jugó la mayor cantidad de mapas posible en todo el torneo, y creo que, por un tema de horarios, fue el que mayor extensión de horas tuvo. Entonces, la cabeza ya no te funciona bien. Hay todo un tema con el, con el hecho de que no, no se debería jugar semifinal y final, porque el que gana la segunda semifinal, que fuimos nosotros, eh, es, eh, tiene muy poco tiempo para descansar contra la final. Imagínense que en el medio fue todo el tema del bardo de, de firmar, las camisetas, todo. O sea, como que nosotros estábamos en otra. Eh, la próxima vez, vamos a exigir ciertas cosas y, y vamos a tratar de mantener un poco la calma, un poquito más la calma en los partidos previos, para llegar más enteros. Me parece que fue eso, un tema de desgaste. Lo que falta de gaming argentino para crecer es que, tanto organizadores como marcas, dejen de esperar al final del camino y se pongan delante. Tienen que ponerse a crear, o sea, que el círculo cierre con nosotros, no que cierre con ellos. No esperar con las manos, viste, que caiga el, ¿cómo llaman? El rédito de todo. Tiene que darle vuelta, y creo que Serbia demostró que nosotros tenemos el talento. Ahora hay que esperar que ellos demuestren su talento. Eh, eso me parece que es lo peor que tenemos. Eh, una falta de infraestructura total, lo que hace que todo sea pulmón y que, que siempre sigan, siempre sigan los mismos, o sea, siempre sean los mismos jugadores los que tengan que poner todo de su bolsillo. Eso. Falta, falta, no sé, jugarse. Tienen que jugársela. Es así. Como la jugamos nosotros. Los chicos empezaron a entrenar, eh, creo que el día de ayer, y yo por mi parte estoy, bueno, ya creo que la gente lo sabe, yo vivo en España, y desde aquí lo que estoy haciendo es tratar de, de aportar con datos sobre los rivales, tratar de entender un poco los pick and bounce, sobre todo de los equipos que no conocemos o que vemos menos, eh, tratar de analizarle a los equipos grandes, a la gente que nos puede pelear, no, ponerle más énfasis a la gente que nos puede pelear un, uno de los seis lugares para ir a China. Eh, yo creo que nos va, yo creo que nos va a ir bien. Sí, yo auguro un tercero, cuarto puesto, una cosa así. Para mí es eso. Después, después, como digo siempre, da igual. O sea, si no se puede ganar, si no se puede llegar a China, da igual. Este equipo tiene que mantenerse unido y seguir peleándola. Es así. Este equipo no, eh, China no tiene que modificarnos nada. Como digo, y como lo digo siempre, voy a seguir diciendo siempre, es ganar o aprender. Si no se puede, bueno, al menos vas a tener unos, no sé, cinco, seis, siete, ocho partidos más para foguearte, para entenderte, para, para aprender cómo comunicarte, para saber qué te falta, sobre todo. Así que, bien, nos va a ir sí o sí. Por más que perdamos todos los partidos, ganemos todos los partidos. Gracias.